Gracias por ver el video. Gracias, amigos. ¿Cómo dice? Avanzado Nacional unidos con Marcelo Ebrard. ¡Claro! Estamos unidos con Marcelo Ebrard. Así como está nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, está unido con Marcelo Ebrard y me da mucho gusto. ¿Cómo dice? 23 años de luchar juntos, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Y me da mucho gusto que lo hagan, créanmelo. Si alguien los conoce, es servidor. Si alguien conoce al presidente de la República, es servidor y me da mucho gusto. Y yo lo felicito al presidente de la República por cumplir 5 años, 5 años de ser presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Yo lo felicito al 100%. Si alguien me conoce a mí, es el presidente de la República. Él sabe que yo soy el creador y el iniciador del partido de Morena en Aguascalientes. Y me da mucho gusto ser como soy, como he sido siempre. Yo soy Tío Núñez, yo perdido con la voz. Y me da mucho gusto que me conoce el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sabiendo que él sabe que soy uno de los primeros de los iniciadores del partido de Morena en Aguascalientes. Entonces me había dicho algo por alguien. Acuérdense que yo soy el presidente de los Estados Unidos. El creador de las canameses va en Aguascalientes y me da mucho gusto. Y acuérdense que acabo de ser candidato a diputado federal por el distrito número 2. Y primeramente Dios, voy a ganar. Voy a ganar. Y toda la vida va a cambiar en Aguascalientes, principalmente por el oriente de la ciudad. Hacer algo por alguien, alguien me lo paga. Yo soy Tío Núñez, yo perdí con la voz, que todo me había dicho algo por alguien. Y también lo voy a hacer público. Todas las personas que me han hecho algún daño, lo van a pagar tarde o temprano. Porque conmigo no han podido. Mi fe con Dios es muy grande. Con saludas te doy la Virgen de Guadalupe y todos los saltos. Y gracias a Dios le doy por la vida que tengo. Me da mucho gusto. Y acuérdense que el día de hoy vamos a ir al Salud de Baila y el Tiempo, con el grupo musical Los Polares. Tío Núñez de Periódico de la Voz. Hoy viernes, 8 de septiembre del año 2023. Salud de Baila y el Tiempo, con el grupo musical Los Polares. Tío Núñez de Periódico de la Voz. Saludos a todos los videos de la gente. Pórtense bien. Y miren qué bonito. Ya está lloviendo aquí en Aguascalientes. Saludos. Salón de Baila y el Tiempo, con el grupo musical Los Polares. Yo soy Tío Núñez de Periódico de la Voz. Yo apoyo a los grupos musicales. Y aquí tenemos al grupo musical Los Polares. Y acuérdense mis amigos, estamos en la avanzada nacional, unidos con Marcelo Ebrard. Yo soy Tío Núñez de Periódico de la Voz. Y me da mucho gusto estar en la avanzada nacional, unidos con Marcelo Ebrard. Tío Núñez, del Periódico de la Voz. Yo soy Tío Núñez de Periódico de la Voz. Y me da mucho gusto estar en la cuestión política. En la avanzada nacional, unidos con Marcelo Ebrard. Yo soy Tío Núñez de Periódico de la Voz. Yo soy Tío Núñez de Periódico de la Voz. Y me da mucho gusto estar en la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!